Música Ese día el santoral marcó que tu santo reza ahora. San Juan estuvo de fiesta y este mercado lo celebró en grande. Nosotros empezamos desde las 8 de la mañana aquí en el mercado, que ya viene siendo una tradición de todos los años. A las 8 de la mañana empezó lo que es la coronación a San Juan Bautista. Y una vez terminando la coronación entra lo que es el mariachi. Terminando el mariachi hicimos una repartición de lo que son los tamales, el cafecito, que son año con año que es lo que hacemos. El legendario Centro de Abastos cumplió 44 años de ser fundado. Desde 1980 es el punto de encuentro de todas las regiones de Chiapas y hasta Huacaca. Nos encontramos de diferentes lugares, de San Luca, Chiapilla, Tocolapa, Carranza, San Fernando, así como también Guillangrajales, de donde quiera traen sus productos a vender los cafecinos. Eso es ahora sí que lo que tiene el mercado San Juan. El mercado San Juan tiene 5 zonas. Son 5 zonas como está distribuido nuestro mercado. Por ejemplo acá, este es el mercado San Juan, tiene todo lo que son las carnes, lo que es la ropa. De carne sí podemos encontrar la gran variedad, carne, res, huerto, pescado. El mercado San Juan de Tuxtla Gutiérrez es el predilecto de los restauranteros y abre sus puertas desde las 3 de la mañana. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.